Tenemos todo previsto, estamos a punto de llevar el material, ahora antes del mediodía. Tenemos varias presentaciones, entre ellas la presentación de Periplo de Don Juan Fidoy. Y además, creo que la feria va a cerrar con un libro que también hicimos para el SADE, que se llama 15 cuentos para Justo, que es el producto de un concurso nacional, en homenaje al profesor Justo Sorondo, que fue el iniciador de la historia en realidad. Y además tenemos presentaciones de libros técnicos, digamos, libros de investigación. Algunos libros que han sido producto de congresos y jornadas. El miércoles a las 10 horas, Innovación Curricular en la Educación Superior, es el producto del trabajo de mucha gente, entonces nos pareció que era importante que eso se mostrara. Es un libro digital, porque producimos libros digitales y libros en papel, obviamente. Ese día vamos a presentar a las 20 horas, Periplo, que es el primer libro de Juan Fidoy. Lo vamos a presentar junto con Omar Izaguirre. El jueves iniciamos con los efectos locales de la pandemia, de Carnilia, Granato y Maquiarola. Y después, como dice acá, Comunicación y Dinámica Socioterritorial, de Claudio Basat. Eso el jueves a la mañana. Y como decíamos recién, el viernes a las 19 y 30, el sábado, perdón, a las 19 y 30, sábado 4, es la entrega de premios de ese libro sobre el concurso. Y esa sería nuestra actividad central, básicamente. ¿Y cómo se han preparado? ¿Con qué expectativas encargan esta nueva edición de la Feria? Bueno, no ha sido un año fácil, entonces llegamos con lo que tenemos. Entonces es una época de transición, me parece a mí, no solamente para la editorial y la librería, sino para toda la universidad. Llegamos sobre todo con el trabajo de la gente. Uno sabe que la universidad funciona a partir de los equipos de trabajo. Y el equipo de trabajo de la editorial es extraordinario y se ha formado con el tiempo y, digamos, la capacidad de trabajo supera cualquier condición, digamos. Entonces, llegamos cumpliendo con todo lo que teníamos adeudado desde principios de año. Tenemos poco nuevo, salvo un par de libritos, pero espero que, bueno, en el futuro reiniciemos un trabajo que tiene que ser un poco más dinámico, seguramente. Hemos puesto toda la voluntad posible y hemos cumplido con todos casi en su totalidad y estamos bastante satisfechos del trabajo hecho.